A mi me toca decir que seré la persona Que siempre estará ahí Para mirarte, cuidarte y también expresarte Y dar mi vida por ti Las veces que sea necesario Esconderte tras de un armario Condijarte las noches y abrazar tu llanto Y ser tu héroe, tus risas, tus juegos, tu sueño, tu canto Y dibujarte castillos con sueños perdidos Volvértelo realidad Y resanar las paredes de tu cuerpo herido Para que pueda amar Tu sueño personal El más inesperado La estrella que alumbra el hilo de tus pesadillas Y sigiloso meterme Bajo tu cama Y ser por siempre el que a toda hora Cuide de tu alma Y ser tu sueño fugaz Y ser tu sueño fugaz Y ser un sueño fugaz Que de paso te convierte el rostro en una canción Y ser tu ocaso y tu aurora Quien por las noches te devora Ser de tu mente un pensamiento Que vuela a través del tiempo A mí me toca decir que seré la persona Que siempre estará ahí Para mirarte, cuidarte y también expresarte Y dar mi vida por ti Las veces Que sea necesario Esconderte Tras de un armario Obijarte las noches Y abrazar tu llanto Y ser tu héroe Tus risas Tus juegos Tu sueño Tu canto Y ser un sueño fugaz 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 Cacillo 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 Gracias.